Hola a todos, esta es la secuencia número 3 de legato. Lo que vamos a hacer ahora son unos patrones con arpegios en semicorcheas, así que va a ser un poquito más fácil que los anteriores en cuanto a tiempo. Vamos a mantener por ahora siempre la misma idea de solo tocar con la púa en los cambios de cuerdas. Bien, entonces, tenemos dos posiciones principales que van a estar presentes en esta secuencia. La primera es... Sí, es un acorde mayor con séptima de re. Lo que vamos a hacer entonces es tocar el traste 9 y 10 en la sexta y el traste 9 y 12 en la quinta cuerda. Este mismo patrón lo vamos a repetir en dos octavas. O en tres, mejor dicho. Y el primero empieza en el traste 9 de la sexta, el segundo en el traste 11 de la cuarta y el tercero en el traste 14 de la segunda. Solo tocamos una vez por cuerda con la púa. Lo vamos a hacer abajo arriba o todo hacia abajo. Tipo como si fuese un economy picking. O arriba abajo o todo hacia abajo. La idea es que vamos a volver sobre la misma posición. Volvemos entonces sobre la misma posición. En este caso a mí sí me gusta hacer alternado la vuelta. Y ahora vamos a pasar a la segunda posición. Es una posición abierta. Tocamos el traste 10 con el dedo 1 y el traste 14 con el dedo 4. La posición fundamental es esta. Es simplemente esto. 10, 14 y 12, 16 en la quinta. Fíjense que son dos posiciones iguales que están desfasadas por una quinta justa. Eso lo repetimos en la octava de abajo. Y en la otra. El patrón igual no va a ser el mismo que en la anterior, sino que... Si, no se equivoquen como yo. Pero esa es la idea. Entonces bajamos. Uno. Dos. Y en el tercero. Hacemos. Un hammer on y un pull off. Y al revés. Pull off, hammer on en la cuerda de arriba. Y ahí seguimos con la misma secuencia. Traten de tocar con la púa solamente cuando cambian de cuerda, ¿sí? Entonces, todo completo lento sería... Vamos a probar con el metrónomo. Un, dos, tres, va. Esa fue la secuencia número tres. Ahora vamos a ver la secuencia número cuatro. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va.